Sí, hoy sabíamos la necesidad que teníamos de sumar estos tres puntos que era lo importante para nosotros. Si ganábamos, le metíamos presión a los reales que están un poquito más arriba de nosotros, pero bueno, lo intentábamos, lo intentábamos por todos los lados. Se encontraron un penal dudoso, pero gracias a Dios pudimos empatar el partido y darle los méritos al al aquero de ellos que sacó de todo. No, pues, fuimos muy intensos, digamos que presionaron contra atacarlos, pero ese rival llegó a pararse muy bien, nos aguantó. Como te digo, el alquero lo sacó muchas veces. No queda la satisfacción de que lo vimos todos. Lastimosamente tomamos un punto que no contamos con eso, necesitábamos los tres, pero bueno, ahorita pasar la página. Pero siempre, o sea, me parece que el resumen del partido fue que llegamos, llegamos todas las veces, fuimos, o sea, fuimos superiores desde el principio en el partido y no tuvimos la fortuna de meter más de un gol. Si siguiéramos como estábamos jugando, si íbamos llegando en el primer tiempo tuvimos seis, siete opciones de gol, en el segundo tiempo creo que tuvimos otras seis. Es el fútbol, hay que seguir trabajando. No está muerto quien pelea y todavía faltan fechas. Y hoy demostramos que podemos, que somos un equipo que no nos entregamos. Yo, digamos que, es una pregunta difícil, ¿no? Yo no podría hablar de mi equipo. Exacto, sí, pero nos gustaría mucho, profesor, como uno. Yo sé que la situación en este momento también es apremiante para nosotros, aunque hay una leve luz de ventaja, pero eso quedan varios partidos. Sin embargo, yo creo que este es un equipo dinámico, es un equipo dinámico que yo ya había visto en los partidos anteriores y creo que hoy tuvieron mucha más posesión, muchas más posibilidades. Es un equipo también joven. Yo veo como un equipo joven. Lo que pasa es que todos los equipos van a apretar en esos instantes, ¿no? Entonces pienso que, y nosotros estamos ahí también involucrados. Creo que es un equipo dinámico, joven, que intenta jugar bien al fútbol y que de pronto puede darle resultado a esa parte. Dos opciones netas de gol y no fuera el área, dentro del punto penalti, hacia allá, es decir, a siete metros de gol, de la raya de gol. La tuvo el propio Amaya, la tuvo Rivera, que le sacaron un cañonazo arriba, fue muy bueno el portero ahí. Y también a Rivera le sacaron una cuando la pelota iba para gol y le pegó a alguien y sin embargo el arquero tuvo una reacción. Creo que por lo menos fueron siete opciones que generamos con alegría, pero con fútbol. Pero que nos queda como la melancolía por no haber terminado definitivamente en gol. ¡Gracias!